Música Tenemos con nosotros a Mireia del Pozo, que es empresaria, abogada y además presidenta del Centro de Mujeres Europa y también de Plusvalía Mujeres. Querida Mireia, bienvenida. Muchas gracias, Rafaela. Muy contenta de estar aquí. Y nosotros, por fin, por fin, te tenemos, querida Mireia. Sí, es que ha sido unas semanas muy movidas de muchos viajes, estando en partes donde realmente se tenía que estar para poder avanzar. Bueno, fantástico. ¿Y qué nos traes hoy? Pues precisamente a raíz de estos viajes vamos a hablar de una forma muy completa de inteligencia artificial. Ah, qué interesante. Y además un tema completamente en auge. ¿Y qué es la inteligencia artificial, Mireia? Pues mira, la inteligencia artificial es inteligencia no humana. Y esto lo debemos tener muy claro. Inteligencia no humana. ¿Qué significa? Que esta inteligencia artificial ha de estar y debe estar al servicio del ser humano. No al revés. Por lo tanto, es el ser humano quien debe decidir el uso de esta inteligencia artificial. Es el ser humano quien tiene el poder de esta decisión. Y por lo tanto, que significa que la inteligencia artificial debe ser una inteligencia ética. Y aquí está. En este caso, de cara a las empresas españolas, ¿lo están utilizando bien? Porque todavía, ¿en qué estado estamos a nivel de inteligencia artificial? ¿Es más avanzado? ¿Es un estado más de principiantes? Que todavía hay muchas inquietudes en este sentido. ¿Qué opinas? A ver, sabes que siempre me gusta hablar en positivo y precisamente para avanzar y traer muchos ánimos. La realidad precisamente, mira, acabamos de celebrar ahora hace una semana y media, se ha celebrado aquí en España la Asamblea Europea de Inteligencia Artificial. Esto se ha organizado por la Comisión Europea. Y realmente aquí se han puesto muy buenas prácticas que se están llevando a cabo por parte de diferentes países a nivel mundial, como por ejemplo Canadá, también en Nueva York, la policía de Nueva York, cómo está actuando a nivel de seguridad y los distintos países. Ahora, dicho esto, bien es cierto también que la semana antes en el Ministerio de la Agenda 2030 de España se nos convocó a 20 personas especialistas de diferentes sectores para mirar y ver cómo se estaba llevando todo esto a cabo. Las noticias y los datos que salieron, porque sabéis que siempre para que todo pueda ser fidedigno tenemos que hablar de datos, los datos que se han dado por parte de una consultora internacional, Rafaela, es que España suspendemos y por mucho, no eso, Arras, no, suspendemos y por mucho prácticamente en todo. Y en este caso, ¿es una oportunidad la inteligencia artificial para las empresas o es una amenaza? Es completamente una oportunidad, la oportunidad única de poder avanzar y avanzar en todo. ¿Por qué? Es tan fácil y sencillo como el tema de la salud, por ejemplo. A través de la inteligencia artificial, las personas, los pacientes y las pacientes podrán tener un tratamiento completamente personalizado. Esto a día de hoy todavía no se había logrado, ahora ya lo tenemos, pero en España debe llevarse a cabo. A nivel también de las intervenciones, ya empezamos a tener aquí en España centros donde la persona paciente puede escoger si aquella intervención final la va a realizar la máquina o el ser humano. A nivel de las personas con una discapacidad, impresionante el avance que se está viviendo. Y luego también a nivel de todo lo que son los sesgos de género, que es donde aquí España ha suspendido en todo, pero absolutamente en todo, en comunicación, en todo lo que es recursos humanos, de cómo se hace la selección de personal, en bienestar, que tanto hablamos de bienestar. Bueno, pues aquí es donde precisamente si se aplica de forma adecuada la inteligencia humana, será el más gran cambio que habremos vivido en la historia en todo lo que es esta inclusión y esta diversidad e igualdad. Bueno, yo creo que estamos entrando en una etapa fascinante y sobre todo en el ámbito médico, como has comentado, porque a veces las personas no conocen, desconocen en este caso, para qué puede servir la inteligencia artificial y cómo nos puede potenciar y mejorar nuestro día a día. Porque no es algo alejado que está en la NASA, ¿no? Es algo que está muy terrenal. Es que es completamente terrenal y también debemos entender que la inteligencia artificial no es una moda. No es una moda y es pasajera en absoluto. La inteligencia artificial la tenemos ya aquí. Está para quedarse. A menudo lo vemos como algo lejano, en absoluto. Hoy en día cualquier persona salimos a la calle mirando, por ejemplo, la aplicación del tiempo. En base a la aplicación del tiempo nos vestimos de un modo u otro. Avisamos a nuestras madres, padres, a nuestros hijos e hijas cómo vestir. Pues algo así de real. O el salir a la calle, ¿cuánto rato va a tardar el autobús? O voy a pedir un transporte que me venga a buscar. Todo esto es que ya lo estamos llevando a cabo. Ahora lo que hace falta precisamente es que los datos que se introducen en el sistema, todo lo que son los datos de la tecnología, estén realmente bien hechos. Y es lo que no hacemos. Claro. Bueno, y este análisis final también, que también aquí hay mucho. Hay recopilación de estos datos, este análisis y cómo se va a procesar y cómo se va a utilizar estos datos. Porque aquí entra una parte importante y una pregunta que me gustaría hacer. ¿Cuáles son los peligros de la inteligencia artificial, sobre todo relacionado con esta recopilación de datos constante? Claro. El principal problema de la inteligencia artificial, el que podríamos decir el punto número uno, es precisamente el de seguridad. Del mismo modo que ayuda muchísimo a mejorar en seguridad a nivel nacional, a nivel de policía, bomberos, etc. y hasta de las propias empresas con el uso adecuado, precisamente el gran problema es el de seguridad. Justo ahora, hace siete meses, estaba impartiendo una conferencia en Naciones Unidas sobre esta problemática. Pero siempre debemos tener la mirada amplia, no quedarnos con lo único que puede producir un miedo. Claro. Entonces, sobre todo, este uso, disculpa, ético. Y en este caso, el tema de la pérdida de los trabajos, de los empleos, porque yo creo que a nivel social, todas las revoluciones de las máquinas generan un poco de dudas. En este caso, ¿vamos a perder empleo con la aplicación de la inteligencia artificial? Como tú muy bien dices, es cierto que todo cambio trae una serie de cambios y, por lo tanto, de consecuencias. También es verdad que hay una parte de la población que tiene miedo. En primer lugar, el miedo es muy mal, compañero. ¿Sí? El miedo no nos deja ver toda esta totalidad. Que se van a perder puestos de trabajo. Por supuesto, lógico, como ha pasado siempre. Pero tener muy en cuenta que justamente se van a crear muchos puestos de trabajo. ¿Cuáles son los que son realmente necesarios? Porque los que desaparecen son los que ya no los son. Esto pone de relevancia realmente la inteligencia humana. Bueno, querida Mireia, yo creo que nos has dado unas pautas súper interesantes y, además, nos has actualizado de cara a la inteligencia artificial, que es algo, como has dicho, que ya está aquí. Así que muchísimas gracias, Mireia. Te esperamos muy pronto en el programa con más actualidad y con estos temas tan fantásticos que nos traes de una forma tan cápsula, tan entendible. Así que muchísimas gracias, Mireia. Gracias a vosotros y en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Bueno, un placer.